Este programa es presentado por Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral. ¡Hola, hola! ¡Feliz tarde, noche! ¡Qué alegría estar conectados a través de la señal de EBTV! Yo soy Willy Martín, como pueden ver acá en este cintillo con información que además tiene mis redes sociales, para que también se conecten conmigo. Hoy un repaso por todas las noticias que son virales en el mundo del entretenimiento. Gracias a las plataformas 2.0 vamos a saber lo que está pasando en el mundo farandulero. Pero algo que quiero compartir con ustedes y que es súper importante es que estamos completamente en vivo. Y si tú nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, EBTV Miami, puedes interactuar con nosotros, puedes enviarme mensajes y voy a estar súper feliz de leerlos al aire y de poder compartir con ustedes y estar, como lo dice aquí, el nombre del programa, conectados. Y ahora sí, amigos, que comience la información farandulera. Empezamos desde ya con las noticias que le están dando, pues, la vuelta al mundo 2.0. Y esto tiene que ver con el conejito malo y su conexión con el chavismo. Pues sí, aunque ustedes no lo crean, Bad Bunny tiene algo que ver con el desgobierno en Venezuela. Les digo que Sunny Music está en trámites de ayudar a comprar al manager de Bad Bunny el sello de música latina y management Rimas Entertainment. Pues este negocio le pertenece a Rafael Ricardo Jiménez Dan, un exfuncionario del gobierno venezolano que tiene una participación mayoritaria del 60% de la compañía. Ahí estamos viendo al exfuncionario en esa foto. Y según reseña Billboard, esta empresa Rimas, que maneja, graba y también es dueña de la compañía editorial a la cual está firmado Bad Bunny, también tiene firmado artistas como Arcángel, Eladio Carrión, Joel Randi, Tommy Torres, y es una empresa que fue fundada en Puerto Rico por allá en el año 2014 y que en este momento cuenta con más de 100 empleados. O sea que todo el dinero, o por lo menos el 60% del dinero que ha financiado la carrera de Bad Bunny viene del chavismo. ¡Ay! Pasamos de noticias, señores. Y ahora les cuento que Alexa de Llanos, la guapísima y hermosa hija de Mirka de Llanos, como dicen por ahí, hijo de gato, caza ratón, y ella salió tan bella como la madre, la está pasando muy, pero muy mal. Pues sí, se ha sometido a una intervención quirúrgica para que le retiren los implantes que tenía en sus glúteos. Les cuento que la hija de Mirka de Llanos recurrió a los rellenos en su trasero y cadera por sentirse insegura, pero ha pasado por quirófano para eliminarlos porque estaban afectando su salud física y mental. Ella dice, lo estoy pasando peor de lo que imaginé. Y es que cada vez son más las celebridades en el mundo del entretenimiento que recurren a la explantación. Es decir, a que le retiren los implantes que tengan, bien sea en el pecho, glúteos, como también la disolución de fillers en los labios y otra serie de procedimientos quirúrgicos que algunas mujeres han reseñado que ahora se sienten mejor sin esto. Ahí estamos viendo el cuerpo escultural de Alexa de Llanos. Y fíjense, hay celebridades como Bárbara Bermudo, Esmeralda Pimentel, Giselle Blondet, Michelle Renaud, Cardi B, Carmen Aoub, y entre otras que han hecho pública esta decisión de quitarse esos rellenos. Ahí estamos viendo la imagen de esta chica que en su cuenta de Instagram sobrepasa los 7 millones de seguidores. Continuando con las noticias del mundo farandulero que se vuelven virales en el mundo 2.0, les traigo una nota que hace chispas, que echa candela, pero yo necesito la imagen. Aquí está Michelle Roxana, acaba de celebrar su cumpleaños como una conejita Playboy. Y es que la modelo criolla celebra su cumpleaños número 28 al mejor estilo de una conejita Playboy. Guapísima, bellísima y súper sexy. Estas imágenes que estamos viendo por cortesía de la revista Ronda dejaron muy poco a la imaginación. Y continuamos con este repaso de noticias faranduleras. Siempre los lunes vienen como más cargaditos porque el fin de semana nos deja mucha información. Y saben que una de las cantantes favoritas de mucho, la gran Shaq, está Shakira, de regreso en la ciudad de Miami, donde vive ahora luego de separarse de Gerard Piqué. El hecho es que Shakira ahora puede reencontrarse con grandes amigos y personalidades del medio con los que ella en el pasado compartía mucho, pero que luego de haberse ido hace 12 años a vivir a Barcelona para tener a sus hijos Sasha y Milán y estar al lado de Piqué, ella se alejó un poco. Recientemente Shakira ha sido vista con varias de estas celebridades y de hecho recientemente fue el concierto de Juan Luis Guerra y ahí vemos a Shakira. Y ahí fue, bueno, un reencuentro bastante emotivo entre Shakira y Juan Luis Guerra aquí en la ciudad de Miami. Shakira no se cambia ahora por nadie. Ella está viviendo como una madre soltera, completamente feliz. Después de haber estado 12 años entregada a su familia, ahora regresa para encontrarse con personas que han sido realmente importantes en su carrera, como es el caso de los Estefan, Emilio y Gloria, quienes a finales de los 90 fueron quienes les dieron todo el apoyo a la cantante barranquillera para que ella pudiera despegar en la escena musical internacional. Shakira comenta recientemente que ella se encuentra reencontrándose con la familia. Fue la frase que Shakira usó en la foto con Emilio Estefan, quien publicó en primer lugar en su cuenta oficial con el siguiente mensaje emotivo. Encuentro con mi querida Shakira. Te queremos siempre, Shak. Te recibimos con los brazos abiertos porque somos familia. Palabras que enamoraron a miles de personas que ya expresaron su amor y cariño a través de likes y comentarios. Dale play para verla. Ahí pudimos ver a Shakira en el backstage del concierto de Juan Luis Guerra con sus hijos saludando a Juan Luis, a Lilia Estefan. Y la verdad es que ahora ella se siente liberada, se siente mejor que nunca. Y como dice la canción, es que las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Amigos, les recuerdo que estamos, eso, llegó a tiempo, conectados completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y podemos leer todos los mensajes que nos dejan a través de las plataformas 2.0. Así que anímense a dejarme un mensajito porque al regreso vamos a estar con una noticia bien, bien caliente que a los venezolanos nos tiene pendientes del mundo 2.0. Pero antes de llegar a esa, les cuento una noticia más que tiene que ver con el ex RBD Poncho Herrera, quien fue visto con la actriz española Ana de la Reguera en los premios Platino el día de ayer, ahorita, el fin de semana, que acaban de ser estos premios. Pues confirmado, Alfonso Herrera, o Poncho como lo conocemos, y Ana de la Reguera son parejas. Son pareja, estaban tomados de la mano. Tres, tras varios meses de callarlo, fue en el evento de los premios Platino en Madrid que los actores confirmaron su romance. Fue en diciembre que Herrera, de 39 años, dio a conocer que luego de cinco años de relación, de matrimonio, se separaba de la madre de sus dos hijos, Diana Vázquez. Ahí lo vemos feliz, posando con Ana de la Reguera, radiantes, en la alfombra roja de los premios Platinos. Y amigos, de manera extraoficial se dio a conocer que el duque, quien es el hijo de Elvis Amoroso, contralor de Venezuela, se encuentra en estado de coma inducido. Al regreso sabremos todos los detalles de esta situación y los panelistas me van a ayudar a escarbar un poquito en la verdad y saber qué está pasando con este cantante venezolano. Ya venimos con más. Tienes antojo de una auténtica pizza artesanal. Ven a Matza Pizzería en Doral, donde la pizza es nuestra pasión desde 2017. Ofrecemos opciones de entrega, recogida y catering para que puedas disfrutar de nuestras pizzas artesanales en cualquier lugar. Haz tu pedido ahora llamando al 786-637-2829 o a través de las redes sociales como arroba matza.pizzería. Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral.